Buenas tardes a todos y como máximo responsable de este club, daros la bienvenida a la que es nuestra casa y es la vuestra. Como club, digamos, representativo de la ciudad, tenemos una responsabilidad social, yo diría, y deportiva, con todas las personas que de alguna forma le dedican y le han dedicado tiempo al deporte y en este caso al fútbol. Cuando se planteó esta idea, en el club fue acogida con muchísima alegría y sobre todo entendemos que hay que hacer un reconocimiento a las personas que durante muchos años, y he visto por ahí la lista, hay alguno que creo que lleva 40 años, otros 25, yo digo que tirando por el fútbol, ayudando al fútbol. Siempre, desinteresadamente, y lo que yo he llamado en otros deportes, locos del deporte. Somos locos, cariñosamente dicho, porque hemos dedicado, en este caso vosotros habéis dedicado tiempo, habéis quitado tiempo a vuestras familias, habéis asumido responsabilidades de llevar niños para arriba, para abajo. Lógicamente con diferencias, porque las tiene que haber. Cuando estamos en una ciudad pequeña, que esto no deja de ser un pueblo, pues hay afinidades, hay encuentros y desencuentros. Pero creo que el deporte tiene que servir para unir y el deporte tiene que servir para ayudar y para crecer a todos los niveles. Por eso aquí nosotros queríamos hacer un reconocimiento, no a todas, porque no hubieran entrado aquí. Probablemente se nos queda alguien fuera, porque en estos casos también lo hablamos, siempre se te queda alguien. Pero vamos a acoger los que nosotros humildemente pensamos que son más representativos, que llevan más tiempo, que han estado más tiempo, que han estado en clubs, y que han dado todo lo que ellos sabían por el club. Y la cultural tiene que reconocerlo. Por eso os hemos traído a este acto, y ahora ya Juan Luis, que dirige el evento, pues ya le doy la palabra y pasamos luego a la entrega de menciones. Bueno, pues como decía Felipe, daros las gracias a todos y la bienvenida aquí a la Casa de la Cultural. A las personas que habéis tenido una estrecha relación con el fútbol base, fútbol base durante años, incluso décadas. Presidentes y directivos de clubes de nuestra ciudad. Habéis dedicado una parte importante de vuestra vida a una de vuestras pasiones, el fútbol y la formación de los jóvenes. Cientos de jóvenes que a día de hoy son veteranos, o incluso muy veteranos. Se formaron no solo como jugadores, y les formasteis no solo como jugadores, sino también, y lo más importante, les habéis formado como personas. Gracias a vosotros y a vuestra educación. El deporte va directamente ligado a valores que sirven para la vida. Presente y futura. Compañerismo, trabajo en equipo, sacrificio, constancia, son algunos de los ejemplos que los deportistas tienen en su escala de valores. Escala de valores que cada vez, que cada uno de vosotros habéis inculcado a cientos de jóvenes, incluso a alguno más de cientos de jóvenes, por los años que lleváis. Todos ellos han pasado por vuestros respectivos equipos. Habéis contribuido, casi con toda seguridad, a su formación no solo deportiva, sino que a su formación personal y a su desarrollo profesional. Posiblemente, en el caso de que hoy tengan hijos alguno de esos jugadores que tuvisteis en vuestro caso, también habrán transmitido esos valores que le habéis educado o ese sacrificio a sus hijos. Es decir, que vuestro legado ha traspasado generaciones. Como decía Felipe, seguramente durante estos años, dedicados al fútbol base, habrá habido momentos muy buenos, buenos, menos agradables, sin sabores, problemas y conflictos, retos personales y multitud de horas robadas a vuestras familias, hijos y a otras actividades. Vuestras familias, esas que han tenido que soportar todos esos momentos de alegría, frustración, enfrentamiento y seguramente soportar o pagar directa o indirectamente estas situaciones que comentábamos anteriormente. Seguramente vuestras familias sean tan merecedores de este homenaje como vosotros mismos. Por otra parte, y desde la cultural, queremos darle valor a toda esta trayectoria en vuestra vida del fútbol base, sí, la cultural, esa entidad que seguramente, en muchos casos, durante etapas, fue rival deportivo y seguramente algo más. Todos nos conocemos. Nunca hay un único culpable. Desde la humildad, si en algo se ha confundido la cultural, pedimos disculpas. Pero no siempre la cultural es culpable de todo. Dos no discuten si uno no quiere. No miremos al pasado. Enfrentemos el futuro. Un futuro cada vez más competitivo y globalizado deportivamente. Y para que todos tengamos la mayor opción de mejora, hace falta generosidad, colaboración, respeto. Porque todo ello, los primeros beneficiados y más importantes, serán los chicos y los niños de León, que están actualmente en vuestros equipos. Ellos son el futuro de nuestra ciudad. Y tienen que ver una forma de entendimiento más beneficiosa para todos. Que sirva de ejemplo no solo en el mundo del fútbol, sino en el resto de ámbitos de la vida. Todo ello reportará en el beneficio común de la ciudad. Todos tenemos que sumar. Es la manera de ir hacia adelante. Sin más, os vamos a ir haciendo entrega de una placa personalizada a cada uno de vosotros por una de las personas representativas del club. Además, y como continuación de este acto, os invitamos a que tengáis un homenaje el próximo partido que tenemos aquí. Hacerlo público, que compartamos con nuestros abonados y con nuestros seguidores, este reconocimiento de una manera pública. Por ello, os citamos aquí el sábado a las seis y media. Tenemos partido a las siete. Queremos compartir con vosotros y con nuestro estadio un reconocimiento público que consideramos merecéis. Además, vosotros presenciaréis el partido desde el palco. Seguramente, como también decía antes Felipe, alguien también sea merecedor de este homenaje. Nuestras disculpas y seguramente que en el siguiente que hagamos haremos extensible a otros estamentos del fútbol base este tipo de homenajes. Sin más, hacemos ya a partir de ahora entrega de las placas. Yo iré nombrando a cada uno de vosotros. Una persona de la Directiva de la Cultural os facilitará la placa y luego nos haremos todos juntos una foto de familia. Están en orden, ¿vale? Isidro Ferrero. Felipe. Veinticuatro años. Acabo al frente del... Al frente del Puente Castro. Eladio Álvarez. Entrega Morilla. Quince años al frente. Morilla. Morilla. Quince años al frente del Puente Castro. Muy bien. Poneros ahí los dos, por favor. Posar con la foto. Posar con la placa. Antonio Llamas. San Lorenzo. Entrega... No, San Lorenzo no. Perdón. Olímpico. Cuarenta y cuatro años. Manuel Ovalle, por favor. Manuel Ovalle. Entrega la lluvia. Vamos por aquí. Manolo de San Lorenzo. La entrega Ramón. ¿Cuántos años nos lleva? No sé. ¿Cuántos años? Que luego... No. Es que no me lo quise decir. A ver. A ver. Has estado muy bien. Yo se lo pregunté, como os he preguntado a todos, y me dijo que... Muchos. Que muchos. ¿Cómo será que haya jugado yo a fútbol y estaba allá con los ahorros? ¿Quiere jugar y...? Es que me... José García Coedo. Treinta y cinco años en el Ejido. Felipe, por favor. Bueno, pues... Aplausos. 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 Presen Alonso. Treinta y cinco años... Y continúan. Y continúan. A frente del fútbol, del trabajo, ¿verdad? Femenino. Femenino. O Valle, por favor. Aplausos. A ver, me dio para ti. María Jesús Rodríguez. Otros treinta y cinco años también en el trabajo de fútbol femenino. Morilla. Por favor. Aurora López. Treinta y cuatro años. A la frente del fútbol femenino de León. Aplausos. Dos personas que, por distintos motivos, no han podido asistir, pero que consideramos que igualmente merecen ese homenaje. Vitorio Díaz y Manolo Díaz, treinta y cinco años al frente de la peña. Les dejamos sus placas. Se las haremos entrega... Se las podemos entregar a Tomé, que está por aquí. Posteriormente. Aplausos. Roberto y Richard del San Esteban. Richard no nos puede acompañar. Roberto. Veinte años en el San Esteban. Armando Lorenzana. Aplausos. Veintidós años en el Sport Bernerga. Aplausos. 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 E ya por último... La coge Roberto Bueno, pues con esto Ahora nos hacemos una foto de familia